Muy buenas seguidores de YouTube y bienvenidos a un nuevo vídeo de Octopath Traveler. Continuamos la aventura de Ethereon, nuestro segundo héroe que estamos buscando. Intentando reclutar al equipo de Hanith. Y nuestra misión es entrar en la misión Rabus y robarles el tesoro. Pero nos falta una carta, una carta de recomendación para pasarnos como mercader para poder entrar dentro de esa mansión. Así que tenemos que localizar quién tiene esa carta y poderla robar para poder pasarnos por mercader. Esta gente seguramente no tiene la carta. Vamos a ver qué tiene. Es tan fácil como piedra de arma fuego, piedra de arma hielo, piedra de arma de viento, piedra de arma de sombra. No hay nada. No hay nada. No hay nada. A ver esta mujer. Aquí no me sale nada. Estos dos son como mercaderes que no sirven para nada. Y bueno, hay verdad que en el radar me marca que abajo puede llegar. Oye, los ladrones de antes de la taberna. Pues lo antes! Pueden. Heo! Heo! ¡Oye, oye! ¡Heh, heh! ¡And! I suppose so. No, thanks. Listen. Yeah. ¡Oye! No. No. Damn you. Ha. Uff, esto puede dar la cosa... ...complicada, tensa... ¿Estamos listos aquí? ¡Hey! Ahí está. ¡Hebogos! ¡Adiós! ¡Yikes! ¿No se está acordando de eso, amigo Darius? ¡Buenos escapar! Partner Person Find them All right ¡Ah! No sabemos qué ha pasado al final con Darius. Sigue dándole vueltas a un poco. ¿Quién tiene la carta? Ah, un suburbio nos ha dicho antes. ¿Quién tiene la carta? ¿Quién tiene la carta? ¿Quién tiene la carta? ¿Quién tiene la carta? ¿Está fardando demasiado? Pues ese es nuestro objetivo. ¿La nos pillaron o no nos pillaron? ¿Quién tiene la carta? Vale, ahora estoy con Hanif y se ha unido ya... Vale, esto es chulo. Yo pensaba que iba a ser al revés. Vamos a hacer primero el capítulo y después la unión. Así que es la unión y después hacemos el capítulo. Es decir, ahora mismo... Hanif y Zequiel están en el mismo equipo, vamos los dos. Y ahora, bueno, pues tenemos que entrar a la mus... Ostras... Tengo que entrar los dos en la musión. Con Hanif es diferente, porque Hanif ya tiene que ser después. Eso es lo que pasa. Fuerte de la musión Raus. Fuerte de la musión Raus. No, hoy no va a haber nadie, así que no estoy seguro. Ya le queremos un perro al revés. Un poco morredor. No me gustan con el presente. Soy un humilde mercader. ¿Tú? Un mercader? No me agarre. No sería juzgar a un hombre por su ropa. De hecho, me ha hecho llamar la propia familia Raus. Y como se entienden de que me han echado, dudo que ustedes sigan trabajando aquí mucho tiempo. ¿Qué te han llamado? Afirmativo. ¿Te crees que nos vas a tragar esa pantochada? Si nos dijeron una hojada por cada ladrón que nos cuenta esa historia, seríamos tan ricos como los ramos. ¿Y la carta de presentación no sirve? Pero no es así, porque nuestro deber es proteger sus riquezas de maleantes como tú. ¿Qué te querías que nos hicies a engañar? La persona que te llamen, acuérdate de traer la lagartita. Ah, y me has enseñado la carta también. ¡Oh, oh! ¡Ahí está! ¡Qué... ¡Eh, eh! Desperados días... Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Ah, hold on. Tienes mi gratitud Estamos en el interior de la... Vale, empieza la diversión ¿Qué hacemos aquí? ¿Haneth ha entrado o no ha entrado? En mi colonia por esa ventana Muy fácil, ¿no? Ah, sí, estamos aquí los dos Vamos a poner los dos Adentro que vamos El tesoro está arriba, ¿no? Vale No sé si va a pasar, es otra escalera ¿Enemigos? Son guardias, que me pillan Pillas una daga y una espada y una daga y una espada No sé si va a pasar No sé si va a pasar ¿Qué siguiente? Tengo una lancha El arco Nueve, muy bien Muy bien ¡Guy! Guay ¡Los de la lancha! ¡Los de la lancha! ¡Muy diferente, eh! Con dos personas El más guapo del juego es la verdad Me gustaría subir a punto de ello, ¿no? Y esta Cuesco puede estar chula Puede estar saliendo por ahí, se ha adelantado un man, ¿no? Aquí no hay nada, no se me ha pegado nada Este está bien conmigo ¿Qué es eso, tío? ¿No? Come in, if thou darest Letting my arrow fly in true My turn Don't start things you can't finish Un librito A ver si se pone un poco tristona Actuando un poco de sal Es aquí, que es por donde habíamos venido Ahora, dejadnos hunt Dejadnos la hunt comenzar Se queda en ruptura el caballero Cinco toques cerca Dejadnos la hunt Vale, esta sala no tiene nada Ok, aquí vamos al otro lado de la escalera No pasa si hay un enemigo 3, 2, 1 Tampoco hay nada I'll make this stick Out of my way No pasa si No pasa si No, 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 no F*** Letting the hunt Míaaah Paseo la primera 1 No, no, no Vamos a sentado que nos va a quitar vida de un personaje Letting the hunt Espera, solo queda el enemigo ya Ya tenemos, pues, incluso, los ataques, ruptura, y, pues, para acabar, por ejemplo. Ya sube de nivel en serio, y Helm también sube de nivel en serio. Y esto no sé si es el final, tío. Ahí hay un cofre. Voy primero abajo. A lo mejor el cofre es el mejor. Pero esto va a ser diferente, eh. Si os dais cuenta va de Rapa Verde, no me marca Guardia, Rabus nivel 2. Y no es débil a las armas, eh. Ojo. Ojo. No, algo tampoco. Cuidada. Tampoco, eh. Si no, no hemos encontrado la punta de ruptura. Así que el cofre se nos puede salir un poquillo, un poquillo claro. Vamos a poner la punta, vamos a ver si encontramos el cofre de ese. Otro guardia igual. No guardia igual. No. 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 No, no. I honor you, my queen. Hay un sueño de cuatro. Es decir, nos hemos venido al cielo y ahora casi que así ya estamos en el barrio con un paso mojando. Este es el barrio de avizante. Ok. No hay nada más. Así que por arriba. I'll make this quick. Muchas gracias. No hay nada más. No hay nada más. Una estrategia. Primero a uno. Trabajamos los incursos a los dos. ¿Uso? No hay nada más. Ya está. ¿Dónde está la taverna próximas? No hay nada más. No hay nada más. Antes que el enemigo. Yo creo que el enemigo ya viene. Por si acaso. Va a salir un enemigo antes de llegar al portón. Uno o dos. Pues ya está. No hay nada más. Seguirán los huevos. ¿Verdad? A las delegas extra. No hay nada más. no es importante no 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 lo que pasa no 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 eso ahora ahora, lena es a la hora de irme mi arroba es de la luz hua 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 gracias adelante y aquí oh actuando de oven uh velvet hua аш ha niew hua ha su numerous numerous and are No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Como! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dejame mi arroa fluir! ¡No empecemos cosas que no puedes terminar! ¡Suscríbete al canal! ¿Esto quién es? ¿Se salvó? ¿Es un vendedor aquí? ¿En algún momento no? ¿Esto quiere decir que tiene un enemigo aquí? ¡Sí! ¡Vamos! Y vamos a poner... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!